No se trae un muy, muy, muy... Puede haber un choque de cabeza, lo bueno que no lo hubo ahí, cuchillito. Y uno roja de golpes que lo falló. Sí, solo la campana, la mala, mala mitad. 10 puntos para Fernando Montiel, 9 puntos para Álvaro Pérez. El nicaragüense, lo que va de pelea, no ha tocado a Fernando con un golpe bien pegado. Pero con movimientos tan grandes, pues impresiona a la gente y todo el mundo está prendido aquí. Estamos ya en el tercer capítulo y atención, se respira el peligro en esta contienda y tiene que meterle materia gris. Tiene que hacer una pelea cerebral. Fernando Cochulito Montiel no se puede entregar así como así al intercambio de golpes. Tiene que pensarlo bien. Y si lo tienes que pensar bien, ahí te da lo siguiente. Tus planes se cumplen día a día. Acércate y quédate en Caja Popular Mexicana. Eres tú, somos todos, pintando ahí, Cochulito. Pero todavía no vemos que se acomode al zurdo nicaragüense Julio César Chávez. Así es, Rojo, fíjate, todavía no se comoda el Cochulito. Pero creo que entre más Rojo te le va, el Cochulito se va a ir aceptando un poquito mejor y se va a ir viendo mejor. Ahí logra meter la combinación en la máquina de Nicaragua. Álvaro Pérez, la guardia, hay que mantenerla bien ceñida. Y el Cochulito ahí intenta estar más cerca. ¡Baja! ¡Tremenda izquierda! Una sola mano le bastó a Anto Chul para llevarse la victoria. Trabajo de una sola mano, señores. Vuelve a sacarla a Fernando Montiel. Ya le había encontrado el camino. Ya se había sentado. Ya había escuchado a Julio a caminar justamente del lado contrario. Y terminó por hacerlo. Poco a poco fue encontrando ese destino. Y terminó por meter justamente vaya mano endemoniada. Recuerda que Baja California está hoy más cerca que nunca. Te invitamos a descubrir sus atractivos turísticos y su belleza natural y incomparable. Visita www.descubrebajacalifornia.com Mientras tanto en Baja California, en el Valle de Guadalupe, festeja el Cochulito Montiel. Vamos a la repetición. Juntamos la marca de Marco. La magia del campeón. Vea nada más. Entra perfecto. Y el volado justamente como entra de manera lateral. Ataca, pega en mandíbula y se desvanece completamente. Marco te escucho. Muy bien el Cochulito Montiel demostró que era la paciencia lo que tenía que ser. Porque si se desespera, se estrella, se da un cabezazo y ya se hubiera acabado mal. Así es que la paciencia lo pudo agarrar, lo agarró, lo agarró y lo agarró con esa mano. Sí, caramba. Me parece que el referee va a hacer el conteo. La verdad es que Álvaro Pérez está tocado porque estaba golpeado. Y Flanac, 550 potencia de alivio por todo el día en una sola tableta. Vaya, no se fue a esa repetición. ¿Qué le viste, Julio, al Cochul? ¿Qué te gustó o qué no te gustó? Dímelo. Bueno, sinceramente me gustó cómo peleó porque, como tú dices, Carlitos, en dos años ha peleado muy poco, muy poquito round. Para un zurdo, la verdad que es muy difícil después de volver dos años y pelear con un zurdo, pues es totalmente complicado. Sin embargo, el Cochulito pudo descifrarlo a través de dos, dos, tres rounds que se, que fue donde lo agarré y con ese mano izquierdazo. Sí, Jackie, quiero escuchar tu opinión. La velocidad es básica. La última vez que te vimos a un cuadrilátero, boxeaste con velocidad y buscando las laterales. Así es, mira, fíjate, viene el tercer round que salió con mucha rapidez, trabajando mucho las cintas y contraatacando. Y yo creo que eso es lo que lo llevó al buen golpe, ¿no? Lama, la verdad es que la forma de atacar de Fernando Montiel se vuelve vertiginosa por algún momento. El Cochul, a lo Cochul, a él le había prometido el knockout, que es la marca de la casa, como le gusta decir. Y a nosotros, después de haber visto lo que vimos, nos quedan las ganas de preguntar qué sigue. Un campeón tiene bien puesto el cinturón. Tecate, continuamos. Evite el exceso. Este 17 de septiembre, todos gritarán, ¡Viva Chávez! Y solo en la casa del boxeo. Me encanta mi Chevy porque es súper práctico, cabe en todos lados, pero mi Chevy lo tiene todo. Esta máquina corre, señores, es simple y es bonito. Mi primer coche fue un Chevy, pues lo choqué varias veces, pero Chevy así, pues nunca me dejó. Chevy, desde 95 mil 900 pesos, es por amor, Chevrolet. Y la gente que te de Chevy también, o sea, hagan. Converse. A él no le dolió ni nada. Porque analgenforte alivia el dolor y la inflamación. Analgenforte es el analgésico. Los mejores vinos de México. Cocina Baja Met, langosta estilo Puerto Nuevo y atardeceres en los viñedos. Única, emocionante, romántica y moderna. Así es Baja California. Descúbrela. www.descubrebajacalifornia.com México. www.biscimexico.com Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tiene bien puesto el cinturón. Decafe. Regresamos. Evite el exceso. Chevrolet Cheyenne, a darle, presenta al ganador. Bueno señores, a punto de escuchar ya la decisión final. Que bueno, fue knockout del anuncio oficial ya en la voz de Jimmy Lennon Jr. Y tenemos el tiempo, un minuto, 26 segundos en el tercer round. Y Fernando Montiel dedicado a la pelea a José Montiel y familia Cheto. El ganador por knockout, Fernando Cochulito Montiel. Bueno señores, ahí está la victoria. Es que Julio, Jackie y Lama haciendo cuentas en lo que nuestros compañeros Marco Barrera y Rolfo Vargas suben a la entrevista con Fernando Montiel. Creo que llegó a siete episodios con Rosendo Álvarez o fueron un poco menos. Pero si fueron siete, más los siete que ha boxeado, en los últimos dos años Fernando Montiel ha boxeado 14 episodios. Porque las categorías pequeñas suele pasar así. Fíjate Carlito, yo pienso que es mi forma de sentirlo, que Cochulito no va a disfrutar el plato que ya todavía. Yo pienso que le falta un poquito más de seguridad en sí mismo todavía.